¿Qué quedó de su casa? ¿Qué quedó de su casa? Y el techo me hizo volar. El techo y nada más, y después la otra parte baja, nada. Y eso nomás. Y me volteó la pared a donde yo estaba. ¿Usted es una persona que vive solo, estaba con su familia? Yo vivo yo y mi hermano nomás. Los dos solitos. Aparte, estaría que mostró, hubo más víctimas acá por la zona. Sí, acá cerquito hubo dos muertes. ¿Dos muertos? Sí. ¿Tiene idea de cuántos van ahora que se haya mencionado oficialmente, que hayan sido hospitalizados? No sé, porque hay cantidad, hay hospitalizados. Estamos frente a una escuela, cuénteme. ¿La escuela? Y queda casi toda la escuela y después allá al frente también. ¿Qué escuela es? La escuela número 9. ¿En momentos en que pasó el tornado, que era cerca de las 6 de la tarde, había chicos acá en la escuela? No, después se evacuaron. Sí. ¿Esto era algo que ustedes esperaban? ¿De golpe llegó? De golpe, de golpe nomás. Se preparó y después ya. ¿La primera vez que pasa acá en la zona? No, 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 ya va a ser con este tres tornado que estamos pasando. Sí. Cuénteme una vez que ya, bueno, ocurrió la desgracia. ¿Han tenido ustedes la visita acá a las autoridades, con mando civil? Sí, anoche nomás, anoche, anoche estuvimos. Sí, estuvo gendarmería, la policía, todo. ¿Cómo los están asistiendo? Bien, bien, bien. Ahora no van a tomar nota qué es lo que nos pasó en cada casa. Muchas gracias. 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 Hola, hola.